Empezamos con la tira de conquista, tira de conquista en GBA. Como ya lo mencioné, un compañero, todos los luchadores de GBA son completamente profesionales y yo creo que es lo mejor que hay ahorita en el mundo, entonces vamos a conquistarlos. Bueno, ¿qué podemos esperar? La lucha estrella tiene luchadores que son sorprendentes, yo creo que se van a destapar en Guerra de Titanes, pero ese día en el Salón Rojo ahí van a estar presentes, y lo que es a mi lucha, bueno, pues yo creo que ya todos sabemos lo que va a pasar, lo que ha estado pasando en todas las teles, en todos los house shows de GBA, donde vengo arrastrando a las personas que me pongan enfrente, la vengo arrastrando, entonces yo creo que es más que obvio el resultado que va a pasar aquí en el Salón Rojo, y toda la gente, invito a toda la gente este 2 de febrero que vaya al Salón Rojo y que vaya a presenciar la mejor lucha libre del mundo que es lucha libre del mundo.